La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Esto recién empieza Esto es una comunidad que se está armando Es un movimiento, es cultura Entonces esto no tiene límites De aquí a vibrarlo para todo el universo La Biblia Para todos los que trabajan juntos Para hacer un buen día Para hacer una historia La Biblia Como Alice in Wonderland ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Por qué soy? Es solo la Biblia La Biblia